El origen de la violencia en Cali y el tráfico ilegal de armas en este informe especial de 90 minutos. Época permeada por los grandes clanes del narcotráfico y ahora relacionada con los llamados gota a gota. Jóvenes que no se comportan como pandilleros, sino que ahora están fortaleciendo sus vínculos con organizaciones como los urabeños y los rastrojos. Donde un grupo de adultos los organizan para fleteo, los organizan para extorsión, los organizan para sicariato. Después viene la era de los grupos armados que también llegaron a los barrios populares de Cali. De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad de Cali, en el periodo enero-octubre del 2018 se registraron 962 homicidios frente a los 1.235 del año pasado en el mismo periodo en Cali. Para la administración municipal la falta de oportunidades y el narcotráfico convierten en carne de cañón a los jóvenes de esta ciudad. Si uno sacara ese ingrediente maldito del narcotráfico de la sociedad caleña, por lo menos el 60 o el 70% de la violencia desaparecería. Todas estas problemáticas ligadas con el tráfico de armas. En los estudios recientes hablamos de 1.500.000 armas en todo el país. Cali puede tener circulando, por aquí pueden circular unas 250.000 armas. Y es que en Cali ya se han presentado crímenes en donde el sicario utiliza armas largas. En el barrio La Cruz, la comuna 18, una persona fue asesorada con un fusil, con un fusil que porta la guerrilla. En la comuna del distrito de Agua Blanca, comuna 21, barrios como Potrero Grande, sectores del 8 al 12, las personas andan con fusiles. En sitios como El Retiro, Valladito, todavía hay personas que portan fusiles y la comunidad los ve. El Vergel, Potrero Grande, Siloe, Comuneros, Mojica, fueron los barrios de Cali que registraron el mayor número de homicidios en el periodo enero-octubre del 2018. Solo en estos cinco barrios se presentaron 114 crímenes. Para algunos se necesita más inteligencia de los organismos de seguridad que un policía en cada esquina. La Sijín, la policía tiene organismos de inteligencia, el ejército tiene organismos de inteligencia, la fiscalía tiene. Yo pienso que aquí hay que operar con la inteligencia. ¿Quiénes son esas bandas que nos están llegando? ¿Con qué nivel de criminalidad nos están llegando? ¿Y cuál es la oferta de estas bandas a nuestros jóvenes? Y eso hay que atacarlo. Pero nosotros no podemos atacar cuando ya no suceden los hechos. Estadísticamente hay una franja de jóvenes que son más víctimas de esta violencia. Cuando un joven ya llega a los 30 años y pasa a los 30, la probabilidad de que muera asesinado o que asesine a otro es muy baja. Entonces tenemos que concentrarnos mucho en esa franja de edad de los 15 a los 30, que es donde sucede la mayor parte de los hechos violentos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Gracias. 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 Gracias.